Y eso es una inversión que estamos haciendo en Brasil, porque en Brasil primero hacen la alianza electoral para ganar no importa cómo, y después deciden lo que van a hacer. Entonces nosotros estamos haciendo primero el debate programático y después veremos si haremos una alianza electoral. El candidato es el candidato del PSB y si prospera la red, apoyaremos a ese candidato. Lo que señalas es que no estás, digamos, no te estás saliendo del reto de ir a seguir en política y seguir defendiendo estos valores y esta visión. Nosotros tenemos una, digamos, experiencias similares, alianzas políticas que se organizan muy rápidamente para la coyuntura política, pero después cuando están en el gobierno o se dividen, tienen problemas entre ellos, o el programa que tienen quedó como una promesa en el papel. Entonces, en el caso, entiendo, de la experiencia que están haciendo en esta alianza, es tratar de llevar un programa que pueda ser cumplido. Porque se trata finalmente de que los brasileros que siguen tu trayectoria y que creen en ti, vean que en esta alianza todos ganan y no necesariamente hay un oportunismo para poder estar en la política. Debe ser un poco difícil esta experiencia que estás viviendo. Bueno, no es fácil, porque había una gran expectativa de que creásemos la red y que tuviéramos la posibilidad de la candidatura. Pero ahora estamos trabajando con la idea de un programa donde yo siempre digo que mi objetivo de vida no es presidente de la república. Mi objetivo es el luchar para que Brasil sea mejor y que el mundo sea mejor. Hasta porque si otras personas se comprometen con esa propuesta y la implementan, entonces me siento muy feliz. Porque lo que importa es que tengamos el cambio. ¿Una mujer, otra mujer, sea también presidenta de Brasil? Y que Brasil, de alguna manera, a través de la experiencia, pueda empezar a ayudar al mundo en un cambio de visión expresada en políticas públicas que funcione, con una economía que también funcione. Ese es el gran reto. Creo que los valores de ese século son valores que claman por la contribución del femenino. Que claman por la contribución del femenino. Porque las mujeres tenemos una facilidad en dividir la autoridad y la realización y reconocimiento de lo que hacemos. Cuando ellas van para la política en su forma femenina y no simplemente caricaturando a los hombres que tienen una visión racionalista, ellas son capaces de dar esta contribución. No que sea, porque ellas necesitan ser complementadas para que la civilización no fascinó sobre las dos feras. Yo siempre digo que los hombres tienen que aprender muy rápido con nosotros, porque en menos de 100 años aprendemos todo lo que ustedes saben, traten de aprender muy rápido con nosotros, y una de las cosas que pueden ayudar a hacer puede ser, es la idea de que los gobiernos no pueden ser para la sociedad, pero con la sociedad, y es obvio que esto necesita un nuevo camino, o una nueva camina, o una nueva manera de caminar. Bueno, bienvenida a una vez en Lima, espero que tengas una linda conferencia hoy día, y que sigas visitándonos. Nosotros creemos que tenemos entre Perú y Brasil muchas cosas que compartir, los peruanos que aprender de Brasil y seguramente los brasileros que aprender de Perú. bienvenida otra vez, y muchas gracias. El estado de Acre es frontera con Perú, y tenemos un pueblo de Allánica, que dividimos la frontera y es el mismo pueblo. ¿Verdad que tú has estado viviendo desde, tú naciste en Acre, no? Sí, sí, de verdad. Bueno, qué bien, muchas gracias por la entrevista, hasta luego señores, muchas gracias, ha sido una linda entrevista con Marina Silva, candidata probablemente a la presidencia de Brasil en el año 2014. Ya nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias.